El programa de la Universidad de México ves que hay un montón de mochilas que tenemos que llevar, tú no te preocupes. Dime... ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! ¡Vamos, Perla! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Uy, el presidente! ¡Es Luismi! ¡Y a Javi! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene mi gordito, ahí viene mi gordito! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Canti, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, aquí yo! ¡Vamos, que te llevas ya 300 metros! ¡Venga, hombre! ¡Ahí vienen las mujeres! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pues, veo, a 5.02! ¡El viejo irá a 7.02! ¡Eso sí! ¡Venga, viejo! ¡Eh! ¡Esto es pisar estrella! ¡Esto es pisar estrella! ¡Me han dado huevos, tío! ¡Y ya, vamos! ¡A 5.02 y 5.05! ¡Vamos, 1 a 1! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, viejo! ¡Apreta el culo ahí! ¡Me cago en tus mulas todas! ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! ¡Venga, qué bien te veo, hijo! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Qué bien vas, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo! ¡De tus partes! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Nacho, está ahí el presidente y a Javi, que va a ir adelante. Carlos, lleva ahí a 200... Carlos, un minuto te lleva, te ha dado recuerdos para ti, dice. ¡Vamos, va cayendo, va cayendo! ¡Venga, Juan, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¡Venga, el carro lo tiene ahí a 30 segundos! ¡Venga, el carro lo tiene ahí a 30 segundos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Anton ahí a la botella! ¿Llevas agua? ¿Llevas agua? Sí, llevo, llevo. ¡Venga, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que bien! ¡Que bien, Jaro! ¡Que bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, David! ¡Venga, hombre, vamos! ¡Vamos! Tío, el agua que la dan con el lado por lo que te ve, ¿no? ¡Venga, David, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevas mucha ropa! ¡Llevas más ropa que la hostia, ¿no? ¡Ey! ¡Ahora lo voy a tirar tomando el culo! ¡Quítate la ropa, hombre! ¡Me cago en la hostia, puta! ¡No te han dado la cosita técnica! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos arriba! ¡Que bien vais! ¡Que bien vais! ¡Vaya! ¿Qué va la duda? ¿Qué va la duda? ¡Ahora está! ¡Venga, Antonio! ¡Que bien! ¡Vamo, Antonio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Que bien va-hijo! ¡Que bien! ¡Venga, vámonos! vámonos vamos bolitos vamos venga vamos vamos Santi, venga que bien te veo hijo que bien, venga vámonos venga vámonos, venga, venga vamos para adelante por aquí, adelante hello, está doblado, está doblado, que está doblado, no no que te lleva el doble que hay más gente, que te calles ya, que te ha cojo el Carlos mira, mira, eres de programa de verdad quién es Diego Diego, que estás corriendo en casa mamón que te ha pasado el polaco que te pasa, que te pasa está de falta algo, agua o algo, quieres un gel dale, venga, 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 venga venga, venga vamos Antonio, venga, venga, ya no queda nada venga, venga, ya está arriba, que bueno vamos Santi, vamos vamos ahí ya, venga tela, no vamos, vamos, ahí ya venga, vamos campeón las palmas te la va a tocar a ti el que viene detrás las palmas te la va a tocar a ti el que viene detrás ay 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 con una banda también mira que están para Pepe mira que estampa mira mira que estampa mira mira que estampa de corredor mira mira que estampa luego te vamos a borrar con el photoshop hombre Pepe lo has visto no? vamos Aro, venga estamos ahí venga vamos gordi vamos no lo que se no le digas nada no para abajo es para abajo está engañado gordito venga vamos hora y media más tarde el viejo no aparece tengo hambre sueño sé sé pero de cerveza porque de agua no me dio las dos botellas aquí sentado esperando al viejo y el viejo sin venir el viejo puto del ciclón me voy para arriba a buscarlo y se va montado en el autobús ya eh como tú me dices ha quedado ahí un despacito en el pueblo ese el ciclón cuando te digo y el ciclón y el pueblo que es y el ciclón 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 y el día se nos hagan la llamar a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.